Hola, muy buenos días, Andrés, Damaris y Laura. Claro que sí, estamos en Mundo Animal y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial, la adopción de las mascotas. Pero, ¿cómo adoptar? ¿Qué mascota adoptar? Tenemos que tener unos tips muy especiales para mantener en presente. Primero que todo, el espacio que tengamos en nuestro hogar. Si vivimos en un apartamento, o vivimos en una casa, o vivimos en un espacio abierto o pequeño. Según eso, podemos identificar qué mascota podemos adoptar. Si necesitamos un perrito, un gatito, o ahorita hay variedad de mascotas, como son los hámsteres y son otro tipo de mascotas que también podemos llegar a adoptar. Y lo otro que debemos de mirar también es el factor económico. ¿Qué tanto dinero tengo yo para la mascota? Porque ellos requieren vacunación, desparasitación, una buena alimentación y cuidados médicos veterinarios continuamente. Entonces, debemos de tener presente primero esos tres componentes para saber qué mascotas queremos adoptar, ¿sí? O queremos comprar también, ya va de acuerdo al gusto de la persona. Si desean comprar o adoptar mascotas. Digamos, si vivimos en un espacio pequeño como un apartamento, lo ideal son los gatos o perros de raza pequeña, miniatura. ¿Sí? Si vivimos en espacios grandes, como son casas, fincas, lugares campestres, podemos utilizar razas como el Border Collie, como el Beagle, que son perros bastante activos y les gusta estar en ejercicio continuo. O si de pronto nos gusta a nosotros hacer ejercicio, salir a pasear, a correr, entonces ese tipo de mascotas son las ideales. Pero si por el contrario, no tenemos demasiado tiempo, queremos es más como una compañía pequeña. Podemos tener un hámster, un gato o un pececito. Cualquier tipo de mascota es ideal para nosotros siempre y cuando cuidemos de ella, tengamos el tiempo para estar limpiando, porque las peceras hay que estarlas limpiando, la mascota hay que también tenerle cuidado, cepillado, peinado. Y sobre todo, siempre pedirle asesoría a un médico veterinario antes de colocarle cualquier producto. En Mascota Center, seccional cabecera y seccional centro, siempre estamos al servicio de ustedes. Pueden llamarnos si tienen alguna inquietud, nosotros con todo gusto la atendemos y le quitamos cualquier inquietud que puedan llegar a tener. Recuerda que tener una mascota adoptada puede llegar a tener grandes beneficios, sobre todo si tienes un niño en casa, el cual puede llegar a generar un vínculo especial con ellos y generar sobre todo un vínculo de responsabilidad, ya que el niño va a tener que ser el responsable de su mascota, de sus cuidados, de su alimentación. Estar pendiente de él ayuda a los niños a generar un vínculo de responsabilidad. También el amor que ellos nos dan, las mascotas siempre nos generan y nos dan muchísimo amor, sobre todo cuando son mascoticas adoptadas, ya que muchos de ellos tienen unos casos o unas historias bastante tristes. En el caso de hoy vamos a hablar de una mascotica que nos dejaron aquí en Mascotas, que tiene una historia muy triste, linda, desafortunadamente vivía en la calle y Mascota Center la tiene acá, le ha estado dando todos sus cuidados especiales para poderle buscar un hogar. Así que si de pronto alguien de ustedes está interesado en la adopción de Linda, ya la vamos a ver para que la puedan conocer. Bueno, como les venía diciendo, ella es linda, es una hermosa perrita, tiene aproximadamente un añito de edad. En Mascotas Center ya hicimos la esterilización, que es muy importante en ellos. Recuerda que siempre que tengas una mascota, ya sea adoptada o comprada, recuerda realizar la esterilización, ya que ellos pues no son igual que nosotros que podemos llegar a querer decir si tenemos o queremos tener hijos o no, ellos por instinto se van a reproducir. Entonces es bueno tener presente eso y hacer la esterilización de las mascotas. En el caso de Linda, ella ya está esterilizada y tiene su plan vacunal al día. Si alguien está interesado, puede encontrarla en la seccional de cabecera, Mascotas Center Cabecera. Recuerda que en Mascotas Center siempre tenemos a su disposición un equipo de trabajo, con todos somos médicos veterinarios, así que cualquier inquietud que tengan o algo pueden llamarnos, escribirnos, tenemos, estamos por Instagram, por redes sociales, tanto por Instagram como por Facebook, o pueden llamarnos a nuestros números telefónicos. Recuerda que tenemos dos sedes, Mascotas Center en Quebrada Seca, que queda en la avenida Quebrada Seca 1749, y Mascotas Center en Cabecera, quedamos en la carrera 35A 51-55. Mascotas Center siempre a disposición de ustedes y sigan ustedes en el café de la mañana, compañeros. Muchísimas gracias por todo. Música 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 Gracias por ver el video.